Lo primero que llegue ahí, lo primero que percibes, lo primero que sientas, me dices que es, uno, profundo, de muy profundo, profundo, ubícate en ese espacio, en ese lugar, siéntelo. Percibe, no te conformes solo con mirar, percibe. Percibe, cuéntame, ¿qué está sucediendo ahí? ¿A dónde te llevó tu mente? ¿Qué trajo ahí? ¿Cómo es ese espacio? ¿Cómo es ese lugar? Nada más veo una luz. Bien. ¿Esa luz tiene movimiento o no? ¿Y esa luz está cerca o lejos? Lejos. Bien. Trata de acercarte un poco más. Veamos qué es. ¿Qué sucede cuando te acercas? ¿Qué hay allí? Veo como un árbol, como un árbol. Veo como un árbol. Veo como un árbol. Está esa luz. Está la luz. ¿Por qué te conmueve? ¿Por qué te emociona? Cuéntame ¿Es un árbol grande o chico? Grande ¿Muy grande? Mira qué bonito ¿Cómo diciendo? Acércate o algo así Ajá, pero está lejos Acércate entonces, tú eres de energía, puedes flotar y llegar muy rápido Y dime, ¿ese árbol se mueve con el viento o está quieto? Sí, se mueve Se debe de ver muy lindo, ¿cierto? Sí ¿Se escucha? Esa luz está en medio Ajá, vive muy bonito ¿Se escucha ahí cuando las hojas? No Trata de oler Y dime si hay algún aroma especial ahí No Acércate más Y siente con todos tus sentidos No te conformes sólo con mirar Con todos tus sentidos Huele, escucha, toca, siente Mira Ay, cuéntame qué sucede Como que la luz la veo ya muy opaca Revisa un poco más que hay ahí Estoy viendo todo oscuro ¿Y qué ha pasado con ese árbol? No lo veo Trata de sentir un poco más ¿Qué hay? A través de la luz Esa luz ¿Esa luz se presenta ahí como para que la sigas? Está en medio del árbol Ok Pregúntale mentalmente Como si por aquí tuvieras tu boca Por ahí pregúntale ¿Quién eres o qué eres? Dile a la luz Y va a llegar la respuesta A tu mente No vas a escuchar así como yo hablo con esa voz No A tu mente ¿Qué bien? ¿Qué bien? ¿Qué bien? Tómate un largo minuto Yo no voy a interrumpir para que me digas que llega a tu mente Cuando le permites Cuando le permites Cuando le permites ¿Y qué te dice? No, no me dice nada Nomás está la luz ahí ¿Y el árbol también? Sí ¿Y ya te subiste al árbol? ¿Ya lo abrazaste? ¿Ya te sentaste? Ah, entonces acércate y empieza a interactuar ahí con ese árbol ¿Qué te quiere mostrar esa luz? Para que te muestre ese árbol Poco a poco y va a llegar información La luz brilla mucho Mira qué bonito Y si te acercas un poquito más, ¿brilla más? Sí Entonces acércate más Y ahora siente Que te proyecte esa luz Siente ¿Qué sientes cuando estás en esa luz? Paz Mira qué bonito Esa paz que no has sentido desde que murió tu hermanita ¿Estás sintiendo esa paz? Mira qué bonito Ahora entonces tómalo y ponla en tu corazón Eso Mira qué bonito Y dime qué está pasando cuando haces eso Tengo aquí la luz ¿Se siente bien? Sí Ahora escucha qué te dice Revisa si te dice algo, si hay alguna información ¿Hay algo ahí que te llega a tu mente? ¿Qué es lo que te dice? Es un camino con muchos árboles Ajá ¿Quieres ir? Sí Ve Hazlo Ve segura y con mucha paz Avance Y dile al universo y a la naturaleza Sí, sí, quiero ir Quiero aprender Es un camino con mucha luz Ajá Pon atención si vas sola en ese camino o hay alguien más Nada más veo una sobra Ajá Dijiste que nada más ves una sombra Sí ¿Te quieres acercar? Sí ¿Esa sombra está en ese camino lleno de luz? Sí Ah, muy bien ¿Te quieres acercar a la sombra para ver quién es? Sí ¿Y quién es? Dorrio Acércate un poco más Y pregúntale Hablando desde aquí ¿Quién eres? ¿La reconoces? Una mano Una mano Segura estoy que reconoces esa mano ¿Te estira la mano? Sí ¿Y la tomas? No puedo ¿Por qué? Se retira ¿Reconoces esa mano de quién es? ¿Es de hombre o de mujer? ¿Te gusta su presencia ahí? ¿Tiene energía bonita o no te gusta mucho? No me gusta Ah, bien Entonces no te acerques Y ahora pregúntale ¿Quién eres? ¿Y por qué me das la mano? No te acerques Yo te acerques No te acerques No te acerques ¿Y qué te dice? ¿Ya te contestó quién es? No, no me dice quién es ¿Pero su energía te gusta? A ver, siéntela bien porque hace rato me dijiste que no Siéntela bien No, sin ver Solo siente Es escondido, no la veo No veas la figura Siente la energía, es diferente Siente Y dime si esa energía te gusta o no No me gusta Entonces retírate de ahí Y sigamos caminando Dile, no me gusta tu energía Y si no me dices quién eres yo ya me voy Después de que le dices eso, ¿qué hace? Otra vez ves camino con una luz Con muchos árboles a la orilla Sigue entonces el camino Y esta sombra, esta persona Continúa caminando Seguramente te vas a ir encontrando más cosas interesantes a lo largo del camino Vamos a ver qué más te encuentras Gracias por ver el video Alguien va conmigo Dijiste, alguien va conmigo ¿Y quién es ese alguien? Acompañándote en ese camino de luz Sí Con los árboles a los costados Y al final la luz Bien, ¿y quién te acompaña? ¿Le das la mano? Sí ¿Y quién es? Es una mujer Es una mujer Es una mujer, bien ¿Te gusta esa energía? ¿Es así? Sí ¿Te das cuenta la diferencia? Eso está bien Pregúntale quién es Tiene mucha luz Tiene mucha luz Mira qué bonito No veas la luz y sientes su energía Dime si te gusta Sí Muy bien Vamos bien Ahora sí siente la completa Y dime quién es La reconoces porque los espíritus y los corazones No se pueden engañar ni mentir Nos reconocemos siempre a través del tiempo ¿Quién te da esa mano? ¿Y quién tiene tanta luz? Sí 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 Te das cuenta qué bonito Ahí está Amparito Dale un fuerte abrazo Y dile lo feliz que estás de tenerla ahí contigo Dile todo lo que la ama Dile todo lo que la ama Dile todo lo que la ama Aprovecha esa maravillosa oportunidad Dile todo lo que la ama Sí Dile todo lo que la ama ¿Y qué te dice? Que está bien. Mira, qué lindo. Entonces ya no hay por qué estar triste ni nada, ¿cierto? Ahora pregúntale si está con ella Martita, tu hermana. ¿Y qué te dice? Van de la mano. Van de la mano. Ay, eso es muy hermoso. Vas a estar muy feliz. ¿Cierto? Pues entonces tú también tomas sus manos y dile todo lo que las quieras. Mira qué bonita oportunidad te del universo. Siéntete feliz con eso. Gracias. Cuéntame, ¿qué te dice? Están las dos. Ajá. De la mano. Están las dos de la mano. Me abrazan. Me abrazan. Están tranquilas. Están las dos de la mano, mi mamá, mi hermano. ¿Marta te refieres a Martita? Sí. Me abrazan, están tranquilas. Te das cuenta, qué bonito. ¿Estás feliz? Sí. Claro. Ahora te das cuenta que Marta está tranquila, que está muy feliz con mamá. Ah, bueno, entonces ya no tienes por qué estar triste, ¿cierto? Pon atención y escucha lo que te dice tu hermanita. No me lo he dicho. No me lo he dicho que te iba. No me lo he dicho. Y yo no podía hacer nada para detenerte. Yo sé que estás feliz, mamá, pero a mí me dejaste sola. Te lo hacías más grande. No me sueltes. No me sueltes. No te olvides. No te olvides. Y ahora escucha con atención qué te dice tu hermanita. ¿Qué te dice? Que está a gusto. Y después de que le has dicho que te dejó un vacío, ¿qué dice? Que ella se tenía que ir. Que nadie podía hacer nada. Pregúntale si ella había planeado su partida desde antes de venir a esta encarnación. Seguro que ya me escuchó a mí preguntar. Ahora escucho la respuesta. ¿Qué? Ella sabía que se iba a ir, pero no sabía cuándo. Ella quería ver a mamá. Bueno, ya están fuentes. Dile que ahora qué haces con ese vacío que hay ahí en tu corazón. Pregúntale a mamá, ¿y ahora ahí qué se hace? Pregúntale a mamá. ¿Te abraza? ¿Marta o mamá? Las dos. Las dos. Mira qué bonito. Siéntese, cariño. Que debo recordar lo bonito que viví con ella. Que debo recordar lo bonito que viví con ella. Que ellas están tranquilas. Que ellas están tranquilas. Ya lo vemos. Vamos. Vamos. ¿Quieres decirles que sí vas a recordar lo bonito? Sí. Ah, bueno. Entonces hazles saber que todo está bien. ¿Quieres decirles que sí vas a recordar lo bonito? ¿Estás tranquila ahora? Sí. ¿Qué cambio? ¿Por qué te quedaste tranquila? ¿Qué hicieron? ¿Con ese abrazo qué pasó? Me abrazaron. Y me dijeron que todo iba a estar bien. Ah, muy bien. Y tú les creíste, ¿cierto? Sí. Claro, como debe ser, por supuesto. No tendrían por qué engañarte. Ahora, ¿estás lista entonces para sacar un poquito de ese dolor? Ya no hace falta que esté tanto. Solo dejamos un poquito si quieres, pero no tanto. ¿Estás lista para que retire un poquito de ese dolor? Yo voy a sacar un poquito y si tú crees que debamos de sacar otro poquito, me dices si hacemos eso. Ahora, hazte consciente de cómo vamos a retirar ese dolor. Siente. Estamos sacando solo un poco, no todo. Estamos retirando ese dolor. Estamos retirando. Ya sabemos que Marta no se murió, está con mamá. Nada más dejó ese cuerpo que estaba medio enfermo. Estamos retirando ese dolor. Siente. Hazte consciente de cómo lo estamos retirando. Estamos retirando ese dolor. Lo estamos retirando. Siente cómo se retira. Estamos retirando eso. Muy bien. Fuera. Y ahora cúbrelo con algo lindo. Pon una escena de cuando eran niñas y jugaban con las muñecas o con los perritos o a la casita o con las pelotas. ¿Qué quieres poner ahí? La bebida pasada. Ándale, eso es bonito. La comida, el ponche, las bebidas, los hijos, los amigos, los sobrinos. Pon a todo el mundo ahí. La medidós. No. 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 ¿Y ahora quién te abraza? Bata ¿Quién? Bata Ah, mira qué bonito Pregúntale si ella está de acuerdo Que deje de doler tanto ¿Está de acuerdo con eso o quiere que duela mucho? No, dice que debo de estar tranquila Ah, bueno Que ella está feliz Ah, pues mira Ahora pregúntale si tiene algún mensaje para los muchachos Para su familia Repite por favor el mensaje en voz alta Es a su esposo A su esposo, bien Que debe de estar tranquilo Que la hizo feliz Que disfrutó mucho a su lado Me hiciste feliz, disfruté a tu lado Hasta el último momento Hasta el último momento No va a estar solo No vas a estar solo Ella siempre va a estar en su corazón Siempre voy a estar en tu corazón Mira qué bonito A mis hermanas A mis hermanas y a mis sobrinas Que estén tranquilas Que estén en paz Que ella está feliz con mamá Que la recordemos como ella era No quiere tristeza Dile entonces Que todo va a estar bien También tranquilízala Todo va a estar bien Todo va a estar bien Hermana Me duele Me duele que te hayas ido Pero sé que donde está No sufres Y no te duele nada Mi papá va a estar bien También Yo lo voy a cuidar Mi papá va a estar bien Tu cuerpo Date permiso de llorar Está bien Es sano Es sano pensar que no puedes Eso es de humanos Está bien pensar así Está bien pensar así Por el momento no puedes Solo por el momento Hazle saber Solo por el momento Hermana Eso no significa Que no puedas nunca Voy a tratar Solo por el momento No puedo Todo lleva un tiempo ¿Cierto? Bueno entonces Con paciencia y con amor Para Gaby Paciencia y amor De Gaby para Gaby Por el momento Por el momento no puedo Por el momento no puedo Hermana Pero adelante Si podré ¿Y qué te dice Cuando tú Dices eso ¿Qué hace? Se lo hace Pregúntale si está de acuerdo Que por el momento Que por el momento no puedes Dice que sí Claro Claro Todo lleva un tiempo Todo Para hacer un buen vino Lleva un tiempo ¿Cierto? Para la cosecha del maíz En los campos Lleva un tiempo ¿Verdad que sí? Para el bambú japonés Lleva muchos años Todo lleva un tiempo Está bien que necesites un tiempo ¿Eso está bien? Por ahora no podré Pero después sí ¿Qué más te dice? Que los abrace A todos Que yo soy fuerte Sí Pero las personas fuertes También sienten feo Cuando su hermanita se va Eso es natural Eso es natural Y no por ser fuerte Hay que estar Como si no les doliera nada No, no, no Eso es otra cosa Y dile Sí, sí soy fuerte Hermana Yo podré Más adelante podré ¿Tú le quieres decir eso, Gaby? Bien ¿Te da la mano? ¿No? Estoy segura, hermana Que sí, por lejos Pero ahorita no Nada más dame tiempo, mamá Por favor Sí Con amor y para 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 amor Dame tiempo, hermanita Sí podré Por ahora no Pero sí podré Ahora dile que te regale Una chispita De esa luz hermosa Que tiene Y que la ponga Aquí en tu pecho En tu corazón ¿Cómo se siente esa chispita ahí? Bonito ¿Verdad que sí? Claro Entonces mi Gaby Tiene paciencia con ella Una mujer fuerte Sí, ¿no? Sí es fuerte Claro que es una mujer fuerte En este momento no puede Y eso está bien Eso está bien Pero eso no significa Que no vaya a poder ¿Listo? Ahora siente esa luz ahí Y llénate de ese amor Disfrútalo Date permiso De sentir ese amor bonito Y esa luz en tu corazón Gracias 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 ¿Y ahora qué está sucediendo? Me dieron un beso Me dijeron adiós Ah, qué bonito Yo también me despido Amparito Martita Sigan su proceso en la luz Y que la paz del universo Las acompañe siempre Gracias por su presencia Y por llenar de amor A Gaby A esa mujer fuerte A esa mujer amorosa Gracias Ahora deja que esa luz Crezca un poquito más Para que tranquilice tu corazón Haz que crezca Y toma una chispita De esa luz que está ahí Y ponla En cada uno De tus hijos Porque ellos también Viven la tristeza tuya Ellos también se dan cuenta Y también sufren Regálales una chispita A cada quien De esa luz bonita Y diles que sentir dolor Está bien ¿Qué va a pasar? Hazle saber Que va a pasar Llénate de alegría Llénate de alegría Llénate de alegría Llénate de alegría Y date permiso Solo por un momento De sentir mucha alegría Y mucha paz Y ya después vuelves A retomar el dolor Pero ahorita Por un ratito Date ese permiso De sentir mucha alegría Te dieron un beso ¿Te das cuenta qué hermoso? Qué afortunada eres Date permiso De sentir esa alegría En tu corazón Solo por un momento Chiquito Y si no quieres Que sea tan chiquito Bueno, un poquito más grande ¿Estás feliz? Yo también estoy feliz Por ti Eso, muy bien Ahora prepárate Porque vamos a regresar Tranquila y en paz Porque sabes Que tu hermanita Está bien Que está con mamá Y ese mensaje lindo Que le mandó a su esposo Y lo llevas en tu corazón Y lo recuerdas A la perfección Con todo detalle Para decirle Y con todo detalle Ese recado Ese mensaje tan bonito Lo recuerdas perfectamente Estamos regresando En total bienestar Uno Estamos regresando Bien confortable Feliz Esa mujer fuerte Estamos regresando Dos Bien confortable En total bienestar Estamos regresando Bien tranquila Feliz Estamos regresando Y ahora tiene la calma En su corazón De saber que su gente Está bien Estamos regresando Armoniza tus chakras Llena de luz Armoniza Llena de luz Armoniza Y ponemos más luz Armoniza Tu chacra Tu chacra Corazón Y mándale Muchas bendiciones A tu amiga Martita Gratitud Te bendecimos Desde aquí Marta Con todo mi amor Gracias por el regalo Armoniza Llena de luz En total bienestar Armoniza Balance Y pon luz Y a la altura De los genitales También pon luz Armoniza En total bienestar Seguimos regresando Cuatro Estamos regresando Y estás muy tranquilita Seguimos regresando Te sientes renovada Descansada Seguimos regresando Cinco Despierta Gracias por ver el video Gracias por ver el video Cuando estés lista Puedes abrir tus ojitos Que ya terminamos Gracias por ver el video 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 ¿Y usted está donde andaba oiga? Sí Hasta la luz Una buena experiencia Sí ¿Cómo te sientes ahora Gaby después de esa experiencia? Estoy tranquila ¿Verdad que sí? Solo es cuestión de tiempo Ahora regresa con la alegría Recuerda La alegría Date el permiso De tener esa alegría En tu corazón ¿Tú sabías que en una sesión de estas ¿Se puede contactar a nuestros difuntos queridos? No ¿No sabías que esto podía suceder? No ¿Y ahora que lo has vivido de manera tan bonita ¿Qué piensas? Me gustó esa experiencia ¿Verdad que sí? Fue linda Sí ¿Tú quisieras que compartiéramos tu sesión en internet para que otras personas pudieran sanar su dolor también? Sí ¿Qué les dirías? Es una experiencia que yo no les imaginé Ver a mi mamá A mi hermana Y saber que están bien y tranquilas Y en un lugar bonito ¿Y estaba bonito ahí? Sí ¿Cómo era allí? Se veían muchas flores Y los árboles La luz Y ellas dos de la mano Qué bonito ¿En el camino? Sí Ah, mira qué bonito Entonces todo está bien Sí ¿Y eso te da paz en tu corazón? Sí ¿Verdad que sí? Bien ¿Tú quisieras decir la fecha de hoy para que quede grabado en tu video? 25 de agosto del 2019 ¿En la ciudad de...? En la ciudad de Rincón de Romos En Aguascalientes Aguascalientes Un gusto compartir, Gaby ¡Gracias! 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 ¡Gracias!